Como séptimo año consecutivo estamos izando nuestra maravillosa bandera, para nosotros es un placer por supuesto, mañana muy fresca, así que tuvimos varias ausencias, pero bueno, pudimos izar, todos los años digo lo mismo, hasta minutos antes de izar tenemos lluvia, por suerte hoy salió el sol y pudimos izar la bandera. Bueno, en un contexto nacional donde hay que reafirmar constantemente los derechos y donde están ocurriendo los lesbicidios, los transfemicidios constantemente y que uno no tiene que ser ajeno a eso, ¿no? No solamente eso, por supuesto, los crímenes de odio hay que tenerlo siempre en cuenta, pero también tenemos y estamos en un gran retroceso de conquista de derechos, desde que comenzó el gobierno nacional tenemos muchos derechos que están ahí siendo sacados en algunos casos, así que tenemos que estar más fuertes y firmes y juntos y juntas todos. Fernanda, hablabas de despidos también dentro, ¿no? Y haciendo un repaso un poco de las conquistas, bueno, el retroceso en ese sentido también, contanos un poco. Sí, lamentablemente a nivel nacional, en el poder nacional hubieron, porque algunas tuvieron la suerte de ser reincorporadas, por supuesto que a Gabriela no fuimos a la excepción, tuvimos una compañera que fue despedida y fue reincorporada, pero bueno, se vienen nuevos despidos, así como usted decía, fueron más de 90 compañeras y compañeres trans, por supuesto, siempre hablando, que han sido despedidos y lamentablemente para nosotros eso es un gran retroceso, en conquista de derechos sobre todo. De lo personal, ¿este día qué significa para vos? Muy emotivo, por supuesto, no podemos dejar pasar por qué se inició esto hace muchos años, pero realmente es una emoción poder, hoy por hoy, que todavía podamos usar el mástil y colgar nuestra bandera, es muy emotivo. ¿Van a seguir haciendo actividades, otras propuestas? Sí, a las 16 horas, en el mástil del Parque Luis Pedra Buena, vamos a izar también la bandera como quinto año consecutivo en Carmen de Patagones, va a haber otras actividades de los compañeros de la colectiva, creo a las 17 horas en la Plaza San Martín, vamos a ver si podemos llegar para también acompañar esta actividad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video